¡Hola! Aquí estamos una vez más en la oportunidad de seguir avanzando en estos estudios de metamusicología. Ya hemos avanzado bastante, ya hemos llegado al barroco. Quiero que se percaten que cada movimiento musical, cada periodo musical, cada forma musical, cada instrumento, cada compositor es un avance dentro de la penetración de los estados de conciencia internos nuestros. Cuando canta una soprano, penetramos dentro de un estado de conciencia muy alto dentro de nosotros. Cuando canta un bajo, vamos a un estado de conciencia profundo en el inconsciente dentro de nosotros. Cuando escuchamos a Debussy o Rabel, entonces vamos penetrando dentro del mundo de los elementales, dentro del reino etérico. Cuando escuchamos a Bach, penetramos dentro del sonido puro, absoluto. Y todo eso, si se hace conscientemente, va despertando células dentro de nuestro cuerpo. Se van movilizando neuronas en nuestro cerebro. Y nos va haciendo más inteligentes, más personas con mejor percepción, con mayor claridad mental. Y esta es una de las finalidades de la metamusicología. Por eso se llama así. Porque no es escuchar la música sola, sino la música en relación con aquello que está más allá de lo físico. Aquello que existe, pero que no se ve ni se toca. Esto es algo que es un trabajo muy profundo dentro de la música y dentro del ser interno. Como les dije, ya llegamos entonces al barroco en nuestros estudios. ¿Y qué es el barroco? Esto está descrito, por supuesto, con lujo de detalles en el libro Metamusicología. Y para comprender mejor las llaves tonales y la metamusicología, es necesario estudiar los planos de manifestación, los periodos de la música, sus compositores, los instrumentos que más se usaron en ese momento de la historia y una cantidad de elementos que van a complementar todo este estudio. El barroco es un periodo de la música y bueno, y también de las artes plásticas que va entre 1600 y 1750. Ya saben que estas son fechas aproximadas. Otros historiadores, otros estudiosos pueden dar las fechas con un par de años más, un par de años menos, pero más o menos siempre son aproximadas las fechas que dan unos y otros. Es un periodo sobrecargado de elementos y adornos. Se lo imaginarán en la música, en la arquitectura, así fue, también en la pintura. Es la liberación de la creatividad de la mente. El ser humano le da rienda suelta a toda su creatividad y a sus sentimientos. Se inicia con la creación de la ópera y llega a su clima con Johann Sebastian Bach. La ópera juega un papel sumamente importante y por eso no la vamos a ver dentro de la actividad que corresponde al día de hoy, pero sí la próxima, porque barroco y ópera está en un mismo momento. Y si bien cuando estudiemos la ópera nos vamos a ir a otro periodo con la ópera, pero es para no salirnos del tema ópera. O sea, la próxima actividad es la ópera dentro de lo que tenemos planificado para estudiar al completo. Al completo no de toda la ópera. Son al completo de lo que tenemos planificado para estudiar, porque todos estos temas son muy extensos, son muy complejos. Recuerden que les estoy dando no una simplificación, porque en muchas partes estamos avanzando y profundizando muchísimo. Pero sí estoy escogiendo con pinzas los elementos que les van a hacer a ustedes entender y llegar al objetivo que está propuesto dentro de cada actividad. La palabra portuguesa o barroco, porque barroco es una palabra portuguesa, se le atribuye, se le dice, es la calificación que se le da a una perla deforme. En el barroco se encuentran músicos muy famosos como Bach, Handel y Vivaldi. Son tres music stars, son tres influencers, son músicos que no voy a decir que la totalidad de la humanidad los conoce, pero ya las personas cuando comienzan a tener una medianita cultura ya saben de quién se trata Bach, Handel y Vivaldi. Este plano se ubica en el plano de la iluminación. Ya después veremos por qué. Allí es posible todo, curvaturas, recargos y profusiones. Entonces, observen esto. Esto es una perla barroca. Véanla bien. ¿Por qué? Señores, así como ustedes ven esa perla, así suena el barroco. Así es una catedral barroca. Así es una pintura barroca. Por supuesto, tienen que trasladar la imagen a las otras artes que les he mencionado y hay muchísimas otras artes, pero no me voy a ir. Valga la redundancia en barroquismos, porque hay gente muy barroca. Ya se imaginarán a qué me estoy refiriendo. Cuando les estoy explicando lo que es el barroco. Ya saben, cuando vayan a una joyería a comprarse una perla y digan yo quiero una perla barroca y te miren de reojo y te digan ¿qué? No saben, son unos ignorantes. Tú les dices, es una perla natural amorfa. O mejor dicho, amorfa no, porque tiene forma. Pero que no tiene una forma definida. Es una perla deforme. Ya saben entonces lo que es una perla barroca. Acuérdense que mi objetivo, entre muchos otros, de un objetivo general, es que ustedes aprendan, que ustedes se culturicen, que ustedes sepan qué son las cosas. Bueno, entonces me voy a esta catedral barroca y portada barroca, aunque en esencia no es barroca, es románica, pero es la catedral de Santiago de Compostela. La tenía que ver todos los días porque estudié en Santiago de Compostela en un curso universitario que dictaba allí la soprano María Orán sobre música académica española. Y no me acuerdo cuánto tiempo pasé allí estudiando, pero en mis tiempos libres me venía para acá a ver esa fachada. Esa fachada es barroca. Vean eso e imagínense que así es la música barroca. Así son los cuadros barrocos. A veces una imagen cuenta más que mil explicaciones. Como pueden ver, es un recargo de elementos hasta la saciedad. Aquí vemos un cuadro barroco también. El triunfo de la Inmaculada de Paolo de Mateis. Veanlo, obsérvenlo. La cantidad de angelitos, nubecitas, santitos, vueltitas que tienen los trajes, arrugaditos que tienen los trajes, posturas de las manos. Este es el barroco. Exageración de movimientos, de detalles, de adornos. Y este es un hombre barroco. ¿Quién es? Lejua Soleil, Luis XIV. Ya hablaremos de él un poquito más. No era afeminado. Ni nada que ver. Más mujeriego que él. No ha habido otro hombre sobre la tierra. Pero eran las costumbres de la época. Miren esas medias que usaba. Cualquiera que lo hubiera visto y le ha dicho tremendo gay. No, nada que ver. Eran las costumbres de la época. Era el barroco. Miren las curvas de los trajes. Miren las pelucas. Las posturas. Y nada de estar pensando lo que no es de Lejua Soleil. Bien. Vamos entonces a ver en qué plano nos encontramos. Nos encontramos aquí en el plano de la iluminación al cual se le llama búdico en sánscrito. Está asociado al barroco. Anterior a ese tuvimos el movimiento y estudiamos el movimiento del renacimiento con la polifonía. Y ahí empezamos a tomar conciencia de las voces y tiene que ver con el plano átmico que es el plano de la conciencia espiritual. Cuando usted toma conciencia de lo que es el ser, pero a plenitud. Cuando usted toma conciencia de la plenitud de lo que es Dios. No que te dicen Dios, así sí, yo sé lo que es. Mentira. No tienes ni su mera idea a qué se refiere. Antes de eso estuvimos con el plano del ser divino con la música medieval específicamente, centradamente con el canto gregoriano. Es la música monódica. Tiene relación con la mónada, con el espíritu, con el ser, un solo ser, una sola voz, un solo sonido. No hay polifonía. Y detrás de eso tenemos el plano primordial con la música antigua. El plano primordial no se sabe nada. Es la manifestación y no es que la música antigua haya estado inmanifiesta, pero no hay ningún récord que nos permita saber cómo era. Vamos entonces en el barroco a hacer un viaje por algunos países. Les busqué este mapa de Italia, porque vamos a irnos a Italia, barroco. Miren cómo le hacen todos esos adornitos y curvitas y aunque la geografía, un mapa, digamos, vía satélite o de estos que hacen hoy en día, tenga todo lo que son los golfos, los ismos, las bahías, pero no es como este mapa. Este es un mapa verdaderamente barroco. Bien. Y vamos a inaugurar nuestras audiciones del barroco con un gran barroco, con un gran músico barroco, con Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi hizo 770 obras, compuso mucho. Hay un mal chiste que se lo contó José Antonio Abreu, el fundador del movimiento de las Orquestas Nacionales Juveniles, a mi hermano, porque mi hermano fue director de orquesta de las Orquestas Nacionales Juveniles y José Antonio Abreu tenía muy buen sentido del humor y respetando la memoria de Vivaldi, por supuesto que él la respetaba y lo honraba mucho, pero era un chiste, pues siempre los chistes a veces tienen algo de picardía. Le preguntó a mi hermano Eduardo Sedeño ¿Cuántos conciertos hizo Vivaldi? Y él, mi hermano, le dijo Bueno, ¿A cuántos conciertos para violín? Dijo, mi hermano, ven unos pocos, no, hizo 770 conciertos varias veces, porque la música de Vivaldi se parece muchísimo y por eso algunos músicos entendidos en la materia a veces sacan esto a relucir. Él era sacerdote católico, fíjense, eso no lo sabe todo el mundo. Vivió en Venecia y él consolidó el género concierto, escribió 400 conciertos, 46 óperas, 70 sonatas, sobre todo las óperas, son preciosas. Hay una ópera de Vivaldi que es mi favorita, que es Judita, triunfante, de unas áreas preciosas. Su obra más conocida es Las Cuatro Estaciones, por supuesto, esto le han sacado hasta versiones rock. Es autor de obras contentivas de llaves tonales, dentro de ellas el gloria, que es la llave tonal de Dios manifiesto, porque acuérdense que Dios es inmanifiesto, Dios manifiesto y Dios interno, que es nuestro Cristo interior. también dentro de las obras de Vivaldi nos encontramos con uno de los conciertos que se llama La Primavera dentro de las Cuatro Estaciones, donde está la llave tonal de la señora Amarillis, que es la señora de la primavera. Por allí le dicen la diosa de la primavera, pero para no entrar en problemas de que si esto es politeísmo o monoteísmo, podemos decirle La Señora de la Primavera y problema resuelto. Aquí tiene, aquí tienen una foto de Vivaldi, por supuesto, con un violín en la mano, porque fue el instrumento para el cual él escribió más conciertos. Para que se ubiquen un poco dentro del entorno vivaldiano, aquí tenemos el gran canal de Venecia. Al fondo está Santa María de la Salud. Este gran canal tiene varios puentes y creo que desde la estación central de Venecia, del tren, a la catedral de San Marcos, la piazza San Marco, creo que hay siete puentes. Puede haber uno más, uno menos. Pero me acuerdo cuando era un bebé, bueno, bebé no, como cuatro, cinco años, en la casa de mi abuelo con mi padrino Lucas Carapaica, hombre reclutísimo, viajaba a Europa todos los años y él me acostumbró a que le dijese los nombres de todos los puentes del gran canal de Venecia y me lo sabía de los cuatro, cinco años, me lo sabía y hoy en día cuando llego a los estudiantes los pongo a memorizarlo y después fue muy bueno, sobre todo porque hay puentes importantísimos como el puente de la academia que da al museo donde están obras de pintura importantísimas, el Rialto y bueno, cantidad de puentes más. Un día les daré una clase sobre los puentes de Venecia. Bien, esta foto la tomé con mi cámara. Esto no es muy conocido. Me acuerdo que fue mi hermano Eduardo Sedeño que me dijo del lado de la iglesia vas a ver una iglesia estupenda hecha por un arquitecto muy importante vas a ver una placa donde dice que allí trabajaba Vivaldi y es lo único que se sabe se supone que es posible que viviera allí como era un sacerdote y estar a un colegio de religiosas y fui con mi cámara y tomé esta foto. Mi hermano es un gran amante de Vivaldi. Me acuerdo que nos reventó los oídos a todos porque ya les he dicho que él se graduó en violín en la Universidad de Indianápolis de violinista y cuando estudiaba violín cuando empezó a los pocos meses ya estaba tocando uno de los conciertos de Vivaldi tan 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 tararán tararán ese concierto. Bien cada vez que lo oigo lo asocio a la persona de mi hermano y nos poníamos cuando íbamos a subir los Andes Venezuela tiene tres estados andinos y hay carreteras por supuesto que es obvio que hay que subirlas porque los Andes empiezan en tierra firme por decir de alguna manera casi al nivel del mar pero no cerca del mar y uno comienza a subir y la vegetación va cambiando y aquello es hermoso porque de repente empiezan a aparecer los picos nevados y la ilusión más grande que teníamos mi hermano y mi persona era ascender estas cumbres de los Andes escuchando a Vivaldi cualquier concierto cualquier misa era oportuna y llegamos a la conclusión de que Vivaldi era un músico paisajista no es correcto el término pero ¿por qué lo inventamos? porque podías asociar o se puede asociar la música de Vivaldi con estos paisajes maravillosos todos los que viven en la zona andina los chilenos argentinos peruanos bolivianos ecuatorianos colombianos y por supuesto los venezolanos por favor vivan eso cuando empiecen a subir los Andes oigan a Vivaldi y me contarán muchas cosas lindas porque se sienten cosas hermosas bien Dios manifiesto es la totalidad de la vida lo que usted ve los astros todos los planetas la gente los animales los reinos y eso está asociado Dios manifiesto al gloria de Vivaldi él tiene dos glorias este es en re mayor bien eso es lo que se llama esa concepción de Dios total el gran 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 sol espiritual central es la vida una el corazón central del universo es Dios fuente de cada alma individual y se ha representado de esta manera con el centro la llama triple que también nosotros en el centro de nuestro ser lo tenemos que es voluntad azul sabiduría dorado y rosa amor que es la santísima trinidad visto desde el punto de vista católico y los siete rayos que vendrían a ser los siete dones del espíritu santo yo hago una asociación entre este conocimiento metafísico con otras religiones como la mayoría son católicos por supuesto hago asociaciones católicas pero también las puedo hacer dentro del sanatana dharma que es el hinduismo pero bueno ya me tengo que meter en el sánscrito y tendríamos que complicar todo el asunto e irme entonces de la metamusicología al sanatana dharma Dios mío y no les voy a enredar la vida bien vamos a escuchar el Gloria de Vivaldi quiero que observen todas las características del barroco las trompetitas sonando las notas rapiditas hablo de esta manera no es la manera técnica de hablar pero para que me entiendan todos las semicorcheas las fusas y las semifusas y las semiconfusas que ya ni se saben lo que son vamos a escuchar esta maravilla el director lo hace un poquitito acelerado entonces se oye más barroco todavía tiene coro tiene orquestas miren esta maravilla la música la música la música la música ¡Suscríbete al canal! 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 órgano de Händel. Son una preciosidad, se los recomiendo. Hay dentro de toda la obra de Händel unas piezas que tienen llaves tonales. Una de ellas es este oratorio, el Mesías, que es la llave tonal de los coros angélicos. No, ¿qué es? Dentro del Mesías está la nota que es la llave tonal de los coros angélicos. Y en el hombra Maifú de Cerces está la llave tonal del señor Apolo. Como solamente les puedo poner una, les voy a poner el Aleluya de Händel, es obvio. Y aquí les tengo una foto de Händel. Acuérdense que no era que ellos iban a la peluquería a que le hicieran todos estos cortes. No, eran pelucas. Y no todos estaban viejos con el pelo blanco, eran pelucas empolvadas. Y mientras más rango y cultura y abolengo tenías, pues las pelucas eran más rimbombantes y se empolvaban más. Y salir sin peluca a la calle y sin una peluca empolvada era la peor humillación que se podía tener en aquel entonces. Este es Westminster Abbey, uno de mis lugares favoritos en la tierra. Ahí está la tumba de toda la gente que yo quiero. Y por supuesto está la tumba de Händel, por eso se las puse allí. Yo tengo una manía. Yo les dije que en este curso les voy a hablar de mis locuras y de mis amores. Ya les he hablado de algunos amores. Ahora les voy a hablar de algunas locuras. Es ponerme a hablar con los muertos en sus tumbas. No me pregunten qué hablo. Hablo cosas apropiadas, por supuesto. Y les canto también. Me acuerdo una vez que me fui al cementerio de Viena y me dio la noche porque hay enterrados allí tantos músicos que a cada uno de ellos yo le cantaba una de sus composiciones. Sobre todo los lideristas. A Schumann le canté un líder, a Brahms le canté otro, a Schubert, a Beethoven, está un cenotafio a Mozart. Bueno, me pasé, te digo, el día cantando y ya era de noche y van a cerrar el cementerio. Me tuvieron que decir, señor, deje la cantadera que vamos a cerrar el cementerio. Y hablo con ellos y les doy las gracias por todo lo que han hecho. Bueno, aquí en Westminster Abbey me puse a cantar calladito porque, bueno, este es una iglesia muy respetable y nos va a poner a cantar a todo volumen. Pues les canté, le canté suavecito a Händel y me pongo a hablar con ellos cosas interesantes. Le digo, ah, qué bien te quedó esta área. Qué bien te quedó la otra. Qué lindo cuando hiciste aquello. Pero eso no fue lo peor. Allí está enterrada María Estuardo y está enterrada Elizabeth I de Inglaterra. Una de un lado y otra del otro. Y bueno, Elizabeth I de Inglaterra la admiro muchísimo. Fue una gran mujer, pero hizo cosas que no debía. Y cada vez que voy a la tumba, esto siempre lo hago aquí adentro de esa catedral, yo la regaño. Le digo, ¿cómo se te ocurre haberle mandado a cortar la cabeza a tu prima? Eso no se hace. Y por supuesto, el castellano, les hago en castellano los regaños. Y estaba este señor que era español y me estaba oyendo y me dijo, señor, perdónela, perdónela, perdónela. Este yo me asusté porque me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no me arrepiento porque lo sigo haciendo. No estoy loco. Solamente lo hago cuando voy a las tumbas de estos grandes famosos. Bien, aquí está la tumba de Händel. Soy fanático de buscar las tumbas de los famosos porque ya que no los conocí en vida, me digo, bueno, déjame conocerlos en muerte. Y así voy. Bueno, los ángeles, los ángeles existen, señores. Ellos evolucionan a través del servicio a los seres humanos. Sus cuerpos están constituidos de sentimientos, de sentimientos por supuesto positivos. Pensamientos positivos, colores de los siete rayos. No está ni el negro, ni el marrón, ni el gris oscuro. Por eso yo no me he visto esos colores. A menos que tenga la obligación por aquello de la corte, por tener una cena de etiqueta. Y me tengo que poner el frac. Y bueno, el frac es negro. Por ahí hay unos blancos. A ver si me compro unos blancos, a ver si el príncipe conde Gabaldi Castro me permite que yo empiece a asistir a las ceremonias de la Casa Real con mi frac blanco. Pero como que no, ¿verdad? Voy a desentonar un poco, voy a llamar un poco la atención. De todas maneras, hay un grupo de los estudiantes del maestro Saint Germain en Estados Unidos donde todos los hombres van de frac blanco. Bien. Los ángeles también tienen sus cuerpos de sonido. Ya van entendiendo un poco lo de las llaves tonales y del aroma. Los ángeles del rayo azul tienen un olor, los del rayo dorado tienen otro olor. Eso todo es un estudio. Eso lo damos en un curso de ángeles. Y los ángeles se agrupan en coros. No sigan diciendo disparate. Por ahí vi un grupo de ángeles. O vi un cuadro con un montón de ángeles. Señores, no se dice ni montón, ni un grupete, ni un puño de ángeles, ni una manada de ángeles, se dice un coro de ángeles. Es la manera correcta de hablar. Bueno, los que me conocen ya saben que vivo corrigiendo la manera de hablar. Yo hablo pésimo, pero lo poquito que hablo bien se lo transmito a los demás. Entonces hay coros de ángeles del rayo azul, de ángeles del rayo dorado, de ángeles del rayo violeta. Hay coros de serafines, de querubines, de tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles. También hay ángeles del plan divino, hay ángeles de la vida, de la vía. Cuando estés perdido, invoca a los ángeles de la vía para que te orienten y te orientan. Dice ángeles de la vía, vengan y oriénteme a donde tengo que llegar y te llevan. Ángeles de la transportación para que aparezca un taxi. Cuando estés angustiado por un taxi o el metro que no llega, tú invocas a los ángeles. Los ángeles de la mecánica. Bueno, ya los autos no se echan a perder como antes. Hoy en día yo no he visto ningún auto parado por allí accidentado. Eso ya como que se ve cada vez menos. Pero no puede invocar a los ángeles de la mecánica para que se arreglen las cosas. Ahorita faltaban cinco minutos para comenzar la presentación con ustedes en el día de hoy. Tengo un aparato portátil porque no lo puedo tener de otra manera, sino portátil porque vivo viajando. Ustedes lo saben y no puedo cargar aparatos muy grandes. Pero tengo un aparato portátil de sonido de marca Vosé, que es la mejor marca. Para que ustedes puedan escuchar esas llaves tonales bien bonitas. Y esas conexiones, acuérdense que hoy en día ya no hay cable. Los cables están desapareciendo. Es por Bluetooth. Y señores, pero hay veces que ellos se cabrean. Se disgustan. Yo no sé qué les pasa. Y no quería conectarme. El aparato de sonido Vosé con el ordenador, la computadora. Y ya que empezaba y no se conectaba y la persona que me auxilia en todo esto, porque yo estoy solo aquí en una habitación. Y no es porque me haya venido un hotel. Cuando estaba en una casa anterior, esto también estaba solo, porque no había nadie interesado en esa casa, en la metafísica, ni en la música, ni en nada de lo que estoy hablando. Entonces tenía que hacer el trabajo solo. Entonces hay una persona que me auxilia a larga distancia. Estoy en México y esta persona me auxilia desde Buenos Aires. Y era que yo pegaba gritos, nos prende, no sé cuánto, aprieta aquí, mete el dedo allá, porque ahora todo es pura metedera de dedo. Con el buen sentido de la palabra, no me vayan a interpretar mal. Bueno, minutos antes hice la gran solución que me enseñó a mí un gran técnico en computación. Cuando las cosas no funcionan en la computación, hay que apagar todo y volverlo a encender. Así hice. Afortunadamente logré que el sonido respondiera y por eso les estoy transmitiendo con el sonido en su sitio. No sé por qué hablo tanto, Dios mío, pero bueno, ustedes se conectan para que yo les hable. Entonces se entendieron, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Bueno, vamos a escuchar ese aleluya de Händel. El rey se puso de pie cuando se escuchó por primera vez el aleluya de Händel. Y hasta el momento, no sé si en todas partes, pero cuando he estado o bien cantando o bien de público, haciendo la aleluya de Händel, señores, la gente se pone de pie para escuchar esto. ¡Gracias! 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 ¿Vieron qué belleza? Este es el coro mormón del tabernáculo, si no me equivoco, porque es que tienen la manía de montar en el YouTube y en las redes a veces las piezas sin ponerle lo que deben de poner. Siempre insisto que toda pieza musical y de otra índole también se debe poner el nombre de la pieza, el nombre del autor y el intérprete. Es muy importante eso. Y por supuesto, si se puede poner una nota del lugar donde se grabó o se hizo, sería mucho mejor. Juan Rodríguez me está diciendo que tenemos que volver. Yo me acuerdo cuando fuimos para allá, pero no me acordaba si había venido Juan Rodríguez, pero me está escribiendo por acá. Juan Rodríguez es el director de la metafísica en New York. En este momento, por razones familiares, se tuvo que ir a Puerto Rico, donde vivía su familia. Su familia pasó de plano, completa. Bueno, le queda un hermano por allí, pero él está resolviendo algunas cosas. Y me acuerdo que yo veía Salt Lake, donde ellos cantan, y lo veía en el mapa de los Estados Unidos, por allá arriba, por allá lejos. Yo había estado allí hacía mucho tiempo, pero fui en una época en que el coro mormón nos estaba presentando. Y hablé con algunas personas y dije, quiero ir. Eso coincidió con un grupo de metafísica allí, que nos invitó a dar conferencias. Fuimos, dimos la conferencia y arreglamos todo para que ese domingo pudiésemos ir a ver el coro mormón del tabernáculo. Es espeluznante realmente. La afinación es única. Al principio de mi carrera, no, al principio de mi carrera no, antes de comenzar la carrera como cantante, canté toda mi vida en coros, pero canté principalmente en tres coros. En el coro Juan Bautista Plaza, que dirigía María Carrasquero, la primera representante de Martenó en Venezuela. Y después de inmediato pasé a dos coros, que eran dos lumbreras. La Scola Cantorum de Caracas, por supuesto, que ya les he hablado de ella. Y la Coral Filarmónica de Caracas, donde cantamos piezas solamente sinfónico-corales. Ahí montamos prácticamente el repertorio más famoso de piezas sinfónico-corales. Me acuerdo del Magnificat de Bach, no sé, Carmina Burana, Novena Sinfonía y Párese de Contar. Entonces, ¿sabes? Tengo una sensibilidad muy grande hacia la música coral. La música coral tiene unos efectos dentro del cuerpo muy importantes, sobre todo el amigarse uno. Ese concepto de grupo, el no aislarse, el que somos todos o ninguno. Eso todo se aprende en la práctica coral. Por supuesto, ya cuando uno se va a graduar de cantante, hay un día que la profesora de canto, el profesor de canto, bueno, yo solamente tuve mujeres profesoras de canto que fueron las más grandes y las amé y las sigo amando, porque ellas son las que saben más sobre el canto. Soy generista a veces. Ellas son las que saben más sobre el canto. Ay, perdón con mis amigos cantantes varones, pero bueno, me tocaron mujeres. Ellas en un día, unas por un lado y otras por el otro, te dicen discretamente, sería bueno que usted se fuera alejando un poco de la actividad coral. En los directores de las escuelas no les gusta que los profesores de canto digan esas cosas, porque si la escuela tiene un buen coro, como lo tenía la Juan Manuel Olivares, eso mermaba el coro y de buenas voces. Pero no sé qué esfuerzo hace uno raro, porque la técnica es la misma. ¿Qué esfuerzo raro hace uno que te puede dañar las cuerdas vocales? Creo que pierde uno autocontrol consciente, porque tú no te puedes escuchar, porque estás escuchando también las otras voces. Y pueden empezar a rozar las cuerdas vocales. Y bueno, no sé si todos los profesores de canto recomiendan lo mismo. Pero lo que les quería decir era que durante mi época de coralista o corista, ahora se dice de muchas maneras, o corauta, por ahí dicen así también. Uno desarrolla una sensibilidad muy grande. Un amor tan grande al coro y a la música vocal. Vamos a seguir, porque si no, esto no se va a terminar nunca. Miren, aquí tenemos otro mapa, no conseguí un mapa de la época de Alemania, pero sí los límites y las regiones de Alemania de la época. Baviera, Prusia, no sé, Turingia, Sajonia, miren todos esos lugares. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir ahora al barroco alemán. No se pueden quejar. Hemos visto el barroco italiano. Bueno, un compositor, pero que fue para un seminario que esta actividad está señalada para una hora, que van a ser como 700 horas hoy. No sé, ponerles un compositor de cada sitio es mucho. También fuimos a Inglaterra, el barroco inglés. Ahora nos vamos al barroco alemán, que por supuesto, tiene este gran personaje, no voy a decir de lujo, porque los otros dos anteriores se me van a poner bravos, pues los otros también son de lujo. El Vivaldi y el Händel es Bach, por supuesto. Pero Bach es muy grande. Compositor alemán del barroco, música del quinto rayo. El quinto rayo es el rayo de la ciencia. Y el sexto rayo, Rorubí. Tiene Bach muchas piezas que tienen llaves tonales. En el clave bien temperado, volumen 1, preludio 1, están las llaves tonales de ritmo y melodía. En el clave bien temperado, preludio 9, del señor Lorlin. Dije un disparate, señor Lorlin. Lorlin, ya. La misa en sí menor es... Allí está la llave tonal del quinto rayo verde. Miren qué interesante. En la pasión según San Mateo, en el coral 1, está la señora Oratorio. Tienen que oírlo, es una preciosidad. En la cantata 156, el solo de obo, está la señora Virgo. Esa es la madre tierra. Soñadores despierten. La del arcángel Rafael, la llave tonal del arcángel Rafael. El arcángel de la salud. El aire sobre la cuerda de sol está en la suite orquestal número 3 y se encuentra allí la llave tonal del maestro Jual Kul. Y en la tocata y fuga en re menor está la llave tonal del maestro Hilarion. Por supuesto, les escogí la tocata y fuga en re menor de Bach. Yo estuve en esa iglesia donde Bach tocaba esa obra. Eso es algo impresionante. Es muy barroca. Estuve en la tumba de Bach, eso me importaba mucho. Yo amo muchísimo a Bach. Lo considero uno de los músicos más inteligentes, además que hizo música pura. No era música asociada a ningún sentimiento. Usted no se da cuenta si Bach, cuando compuso esa pieza, se peleó con Ana Magdalena. Ana Magdalena era su mujer. Había que veces que Bach se peleaba en una iglesia, agarraba todos sus hijos. Tenía un pocotón de hijos Bach. Bueno, esto es así como el cotilleo de Bach. Bach, la chismografía de Bach, en vez de ser metamusicología, esta es la chismografía de Bach. Y él agarraba a todos sus hijos, los bártulos, yo me imagino, ¿no? Las gallinas, los puerquitos, las sartenes y todo, y la Ana Magdalena peleando con los muchachos. Los montaba en una carreta y se iba para el otro pueblo. Y como era tan famoso y tan bueno, él le daban empleo a donde fuera. Mira, vi la tumba de Bach. Bach tenía carácter. Bien, seguimos. Bueno, vamos a escuchar la llave tonal del maestro Hilarion, que es el Chojan del quinto rayo verde, de la ciencia, la curación, la verdad. Él reveló el libro Luz en el Sendero, un libro que se debe leer todo el mundo. Él tiene su retiro etérico en Creta, sobre el Palacio de Nozos. Siempre llevó a los estudiantes allí a Creta a darles clases, a explicarles. Ahí está el laberinto de Creta y estaba el Minotauro. Cosas grandiosas. Bueno, vamos a escuchar esa tocata y fuga. Aquí está el maestro Hilarion. Una foto imaginada. Eso como hacen en la policía, ¿no? Que están buscando un ladrón y entonces hacen un retrato hablado. Vuelto un retrato hablado. Y como dicen que él se parece a una estatua griega muy famosa, la buscamos la estatua griega y hicimos que el pintor la copiara. Vamos a escuchar esta tocata y fuga, muy barroca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, los líderes ya venden los libros transportados. Yo soy barítono y por supuesto yo no sé, ignoro, no lo averigué en su momento, en qué tono original compuso Schumann, Schubert, Brands o Beethoven un lead determinado. Pero me acuerdo que me compraba en Pattinson, en Nueva York, donde compraba todas las partituras, compraba la versión de los líder para mi tonalidad. Pero ya esto es otro asunto, pero por ejemplo una sinfonía tú no la puedes transportar, tú no puedes transportar una ópera completa. Se pueden dar los casos, pero no son populares y no es muy bonito decirlo. Así que ya saben al respecto. Bueno, mis queridos amados y nunca suficientemente bien ponderados amiguitos españoles, mis músicos españoles y mis alumnos de metafísica y alumnos de música míos que fueron en un momento. Y que ahora ejercen en España y compañeros de estudio, músicos. Bueno, le voy a dedicar unas palabritas al barroco español. Dije unas palabritas porque podría pasar no sé cuántas horas, días, meses, años hablando del barroco en España. Pero no puedo dejar pasar por alto un compositor y una pieza. Ustedes me van a perdonar por lo que les voy a decir y no se vayan a poner bravos ni se vayan a disgustar conmigo. Es que este curso de metamusicología sí está documentado correctamente las fechas y los periodos son los nombres correctos y las piezas son correctas, etc. Pero hay algo que yo nunca les he dicho y se los voy a confesar ahora. Las piezas que escojo y que les pongo son las de mi complacencia, las que me gustan. No me pregunten por las otras, las que no me gustan porque no se las voy a decir. Entonces escojo todo el repertorio por lo que me gusta. ¿Por qué? Para podérselos decir apasionadamente. Yo no sé si yo soy apasionado. Pero trato. Ojalá no me muere en el intento. Y esta pieza a mí me apasiona que vamos a escuchar del barroco. Muy bien, vamos a escuchar una pieza del padre Antonio Soler. Pero eso de Antonio Soler, yo que estudié en España, música, uno no le dice nunca Antonio Soler. No le dice el padre Soler y así nos entendemos todos. Fue monje y sacerdote de la orden de los Jerónimos, compositor, clavecinista, organista y musicólogo del barroco español. Disípulo nada más y nada menos que de Scarlatti. Fue maestro de capilla de la Catedral de Lérida. Si hay alguno de Lérida por allí escuchándome, escríbame por favor, mándeme una notita. Organista y director del coro del Monasterio del Escorial. Mi monasterio. Yo me apropié de ese monasterio. Yo no sé si ustedes también lo saben. Yo les dije que iban a saber muchas cosas de mí. Yo me apropio de las cosas. Ese es mi monasterio. Ese monasterio me dice a mí todo lo que es monasterio y palacio. Y le cambio las cosas, los nombres también. La manera en cómo fue el monasterio del Escorial fue de modo propio. Yo quise ver eso porque eso tenía que ver conmigo. Y una vez, muchos años después, me guindé a pelear con uno de los mejores arquitectos de Granada. El mejor de Loja, por supuesto. Vayan a Loja. Y van a ver de Luis Álvarez Cienfuegos. Prácticamente, él hizo la Loja moderna. Ha hecho unas plazas esotéricas. Hizo dos paradores que están en la carretera, importantes. Un gran arquitecto y tuvimos una amistad hasta que él desencarnó. Pero una amistad de hermanos. Y yo me quedaba en su casa, una mansión estupenda. Y hablábamos, discutíamos y peleábamos muchos. Y él me dijo un día que el Escorial era un cortijo. Espérate. Un cortijo es como decir la casita de una hacienda. La casita de una chacra. Y me he encabronado. Ese hombre me ha insultado. ¿Cómo vas a decir eso? Eso es un insulto. Y nos guindamos a pelear. Pero estábamos tan acalorados. Señores, si conocen España. Estábamos en Granada. Y eran como las 8, 9 de la noche. Y me dice, pues nos vamos para el Escorial ya. Para que tú me expliques ese Escorial que tú conoces. Perdóname, estaba peleando con un arquitecto. Yo de arquitectura no sé nada. Yo no sé ni pegar ni un ladrillo. Y le dije, pues vámonos. Y nos fuimos. Y llegamos, no sé a qué hora de la madrugada. Serían las 2 de la mañana. O 3 de la mañana. Pero como le iluminan extraordinariamente. Y le empecé a explicar la parte esotérica del Escorial. Después esa explicación la escribí en un libro que se llama España Metafísica. Y después por allí hay uno por ahí que escribe de Metafísica que me copió todo lo que dijo. Porque esto yo no se lo he leído a nadie. Eso no lo dice nadie. Las cosas que digo del Escorial. Y después al siguiente día, con Luis Álvarez y en fuego, entramos. Y le expliqué de líneas secretas que hay en el Escorial. ¿Por qué? Porque Felipe II era, el rey Felipe II, era un gran metafísico. Pero un gran metafísico. No saben hasta qué punto hizo todo ese palacio. Inspirado en el monasterio de Yuste. Donde vivió los últimos años su padre, el rey Carlos V. Y donde supuestamente, supuestamente no, es así. Giuseppe Verdi ubica la ópera Don Carlos. Pero le cambio el nombre de San Justo. Creo que de San Justo, de Yuste, monasterio de Yuste a San Justo. Debe ser que él confundió. Las cosas. Creo que esa confusión está en la ópera. Y Felipe II viendo a su padre, el rey del mundo. Carlos V era un rey que no se le ponía el sol en todo su reinado. Cuando se le estaba ocultando por un lado de la tierra el sol, en una parte de su reinado le estaba saliendo por la otra parte de su reinado, el sol en otra parte del globo terráqueo. Él renunció a todo. Y eso a mí me impresiona. Y por eso voy y voy y voy y voy y revoy al monasterio de Yuste. Porque eso, ese gesto me encanta. Y ahí fue donde Felipe II agarró toda la idea para hacer el monasterio de El Escorial. Y allí vivió y estrenó sus obras el padre Soler, monje y sacerdote de la Orden de los Jerónimos, compositor, clavecinista, organista y musicólogo del barroco español. Ya todo esto se los dije. Bien, en ese monasterio hay un enclave de la llama violeta. Tiene forma de parrilla. La parrilla es para asar, para ponerla en la candela. Pero la candela que hay allí a nivel etérico no es candela de parrilla para comer parrillada argentina. No, olvídense de eso. Además, muchos metafísicos somos vegetarianos. Olvídense de la parrilla para estar comiendo parrillada. Es la parrilla de la candela, del fuego sagrado. Bueno, el padre Soler compuso muchas sonatas. En especial una, la número 84. Que es el reflejo de las llamaradas del fuego violeta que arde en el enclave del séptimo rayo en el palacio monasterio del escorial. Que tiene una gran cantidad de claves secretas de la metafísica. Aquí tienen al padre Soler y aquí tienen el escorial. Yo les dije que era una parrilla, se las voy a explicar un poquitico. Miren la parrilla. Miren una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, otra línea acá. Son pasillos internos. Esta mitad, la mitad es palacio y la mitad es monasterio. La parte monasterio está activa y no se puede visitar. Y se parece un poco al palacio del propósito del hombre, porque el palacio del propósito del hombre, el palacio del maestro Saint Germain sobre el monte Ávila, tiene en el centro la catedral. Y aquí está la catedral. Allí abajo, por supuesto, está el altar mayor. Y por debajo del altar mayor están las tumbas de todos los reyes de España y las reinas que parieron reyes. Qué interesante es todo eso. La biblioteca está aquí. Todo esto tiene un simbolismo y todo eso lo tengo explicado en un libro. La biblioteca está en esta parte. Y hay una cantidad de libros esotéricos, libros metafísicos. Es tremendo. No saben. Les recomiendo a los que no han ido al escorial que vayan allá. Con la música que van a escuchar se van a conectar con la llama violeta del enclave de España. España es un país de séptimo rayo, de rayo violeta. Aquí estoy en la tumba del Padre Soler. No vayan a pensar que tiene reflectores, tiene velitas prendidas y una flechita que dice aquí está la tumba. No, olvídense de eso. Yo me tuve que ponerme a buscar la jita por la jita hasta encontrarlo. No sé si hoy en día le han puesto algo para identificarlo. Pero eso me costó a mí mi buen tiempo mirando para el piso. Me salió lomo buscando yo la tumba del Padre Soler, pero con gusto. Porque cuando oigan esta obra se van a sentir verdaderamente felices. Esta obra está tocada por un clavecín que también se le puede llamar clave, clavichémbalo o chémbalo. ¿Se acuerdan cuando vimos la música en el Renacimiento y les dije que allí había surgido, se había empezado a poner de moda el clavecín, pero que les iba a hablar de él en el barroco? Porque prácticamente en el barroco fue donde tuvo un mayor desarrollo porque se compusieron más obras para clavecín. Toda la obra de Bach se compuso para clavecín. Toda la obra de Händel se compuso para clavecín. Y por supuesto, la del Padre Soler. Es un instrumento musical de cuerda percutido, antecesor del piano, con gran protagonismo en el Renacimiento en el siglo XVI, donde los más destacados compositores le escribieron obras. Se popularizó en el barroco, cayó en el olvido y vino esta señora, la banda Landowska, que lo resucitó en el siglo XX. José Baisman, mi pianista acompañante de toda mi carrera, era fanático de la Landowska y vivía poniéndome discos de la Landowska. Y no solamente esto, sino que me echaba los cuentos de la Landowska, unos cuentos tremendos. Para él han compuesto grandes obras compositores como Händel, Bach, Scarlatti, Frescobaldi, el maestro Sanger Menison, la inconstanza dilusa para este instrumento, la suite, digamos, no la ópera. Hizo una transcripción para clavecín de su ópera, la inconstanza dilusa. Maestro Sanger Menison, maestro de sabiduría, el avatar de la era de acuario. Fue un gran músico. Aquí está el clavecín. Tiene dos teclados, uno arriba y otro abajo. Son decorados, a veces, muy ricamente. A veces, un clavecín de esto te puede costar, ¿qué? 30 mil dólares, pongamos. Y si te lo decoran, 60 mil, el doble. Porque eso hay que hacerlo a mano. Eso no son calcomanías. Olvídense de eso. Son pinturas originales que se hacen sobre madera. Vamos a escuchar esta maravilla. Y visualicen la llama violeta mientras lo estamos escuchando. La sonata 84, en re mayor, del padre Soler. Algo pasó. Vamos a ver si agarra. Pues no quiere agarrar. Puedo hacer que agarre. Pero, ah, aquí está, ya. No está. Pero, ah, aquí está. ¡Gracias! 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 Bien, tenemos que seguir, porque bueno... El tiempo apremia y ahora nos vamos a Francia. Este es el mapa de Francia de la época donde el barroco tuvo un esplendor maravilloso. Esta es la entrada principal al palacio de Versalles donde el Saint Germain hacía sus apariciones y desapariciones mágicas, donde aparecía con los diamantes en los pies. Es una belleza este palacio. Y aquí tenemos este personaje, Lully. Fue el músico de Le Roi Soleil. Fue instrumentista, bailarín y compositor de ballet y de óperas que en aquella época y en Francia se le llamaban tragedias líricas. Él nació en Italia, pero se hizo francés y es representante del barroco francés. Era la mano derecha secretario compositor, el que le mimaba todos los gustos al rey Luis XIV. Y Lully, por supuesto, fue el precursor de la ópera en Francia. Él era gay. Eso no tiene nada que ver, pero lo menciono porque por tener unos amores con un chico del coro, perdió estar en la corte de Luis XIV y no por culpa de Luis XIV, sino por una de las amantes de Luis XIV, que era homofóbica y lo hizo expulsar. Y bueno, ya no compuso más para la corte, aunque siguió haciendo obras y murió de una manera extraña. En aquella época se llevaba el tiempo en la orquesta con un bastón de metal y se pisó el pie con el bastón de metal. Se hizo un hueco y le dio cangrena. Pero bueno, su música es tremenda, es maravillosa. Se hizo una película, que es una de mis películas favoritas, que se llama Les Rueurs d'Anse, donde aparecen escenas de Luis XIV, adoro a Luis XIV, y aparecen, por supuesto, escenas de la música, las obras de Luli. No escogí ninguna pieza en específico de Luli, que debía haberlo hecho, pero como este fragmento de la película que les voy a presentar, Les Rueurs Soleil, sale un fragmento de un ballet llamado La Nuit, La Noche, que es de donde dicen, como hoy en día todo se cuestiona, pues ahora uno no puede decir con autoridad esto fue así, porque vienes alguien y te regaña o te dice que tú no sabes nada. Así que no lo voy a decir, pero lo que se dice es que, bueno, Luis XIV bailaba, por supuesto, inventó, creó muchos pasos del ballet. En este ballet de la noche hay un momento donde amanece y por supuesto aparece el rey Luis XIV vestido del sol y dicen que de allí es que se le puso el sobrenombre de Les Rueurs Soleil, el rey sol. Tiene sentido, pudo haber sido así. Y si no fue, bueno, de todas maneras le dicen Les Rueurs Soleil. Esta película se llama Les Rueurs Dance. Siempre les pongo tareas. La tarea esta semana es ver la película completa. Van a aprender mucho. Y con todo esto que están aprendiendo del barroco, van a poder apreciar mucho más la película. Vamos a ver este fragmento. Él aparece en el subsuelo a través de unos mecanismos muy rudimentarios, como un ascensor de la época. Él va a salir a escena. Perdón, va a salir en Les Rueurs Soleil. Luis XIV va a salir a escena vestido de sol. En una que otras escenas por allí se va a ver a Luli. La música es de 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 Luli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien. Para completar el estudio del barroco, tenemos que iniciarnos dentro del comienzo de la ópera, que fue en la frontera entre el renacimiento y el comienzo del barroco. Y, por supuesto, esa actividad es la que sigue a esta, es complementaria a esta. Pero, como les dije, no me voy a quedar con la música operática del barroco, ya que voy a meterme dentro de la ópera, voy a continuar con la ópera hasta donde pueda llegar. Esa es la próxima actividad para que tengan entonces completo todo el barroco. Los quiero mucho, tienen mucho que estudiar, tienen mucho que aprender, tienen obras que estudiar, como en este caso la tarea es ver una película, una película musical que es Le Joua Soleil. No, Le Joua Dance, perdón. Los quiero mucho, un beso para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video